Bueno señores, llegamos, no lo puedo creer, no lo puedo creer, estoy en la tierra prometida. Estamos en Twitter, todavía se supone que no tendríamos que estar transmitiendo, pero yo dije, no me lo aguanto, no me lo aguanto, que necesito que sepan todos que estamos acá, estamos dentro de Twitter. Hay otra gente que come acá, atento, play, play, ¿o qué estás tan nervioso también? ¿o qué estás tan nervioso también? Bien, estamos dentro de Twitter, este corazón es una visualización. ¿Qué significa cada pulso de estos rojos son los likes que le dan ustedes en tiempo real? Por ejemplo, pongo acá y digo, bueno, quiero ver cuánta gente le está dando en este preciso momento a la música. En música están dando estos likes, en televisión están dando estos likes, y en cuanto toco obviamente ahí cambia. Obviamente en tiempo real, si yo pongo en deporte, durante un partido, sube. Pero bueno, esto es solamente algo de lo que hay acá en Twitter. Es un comedor. Es un comedor de Twitter. Como recién decía Nico, hashtag, comfort, hashtag, arroba birdfeeder. Bueno, estamos acá, no lo puedo creer, estoy súper contento de que estamos en Twitter. Se está viendo por ahí o por acá. Ahora sí, señores. Todo lo que puede fallar, va a fallar. Obviamente cuando estemos donde nada tiene que fallar. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, señores. Ahora sí, estamos en Twitter. Ahora sí, me escuchan bien, empezamos de nuevo. Estamos en Twitter en San Francisco. Visualización tiempo real. Vos ponés de qué querés ver la visualización. Y te va mostrando cada luz roja que prende. Es alguien que puso me gusta. O sea, es en tiempo. Si yo le pongo me gusta ahora, prendo la luz. Si vos ponés de me gusta en algo que tiene que ver con la tele, una de estas va a prender en ese preciso momento. No le da más que una, una representa muchas. Es increíble. Es una decoración que la pusieron cuando fue el hashtag Love Twitter. Nos contaba Ale Kroza, que es nuestro anfitrión acá. Un argentino que trabaja en Twitter, que llevamos al canal con él. A quien obviamente le estamos agradecidos. Y toda esta gente ven y acercamos. Nos acercamos un poquito ahí. Este es el comedor de la gente que trabaja acá. Acá se está en la gente que trabaja acá. A ver, vamos a ver qué comen el tucho. Hay comida grosa. Uy, ya sé lo que voy a comer yo, te quiero decir. Ya, Nicolás encontró lo que va a comer. Parece un restaurante. Pero no parece, mejor que un restaurante. Toda esta parte, todo lo vivo, o sea, son naturalistas. Todo con hashtag, eso, mirá allá, hay unas arrobas. Arrobas Bird Feeders. ¿Qué estamos? ¡Esto es lindo! Bueno, estamos dentro de Twitter donde vamos a comer. Queríamos nada más que sepan que estamos acá adentro. Que, ahí está. Estamos aquí adentro, señores. Vamos a comer, listo. En un rato transmitimos desde otro lado. No queremos demorar la comida. No queremos demorar a nuestro anfitrión, Alejandro. Que me dijo que no le gustan las cámaras. Así que hasta que no coma, no lo vamos a apuntar. Pero le estamos, de verdad, muy agradecidos por la posibilidad de estar acá adentro. Que para nosotros es la meca. De que llegamos que Oquieto está molestándome respecto de por qué yo tengo la cuenta verificada. Y él no. No se va a preguntar. ¿Quieres que me verifiquen acá la cuenta? No se va a verificar. No se puede venirse a visitar a una persona o vas a venir hinchar las pelotas acá. Bueno, lo voy a manjar. Le vamos a venir a comer de arriba. No, no, por favor, respeto. Bueno, señores, estamos en Twitter en Decidilo. Ustedes lo decidieron. Yo les dije cuál querían que conozca. Bueno, ustedes dijeron, Twitter, sí señor, vamos a cumplir. Les propuse, pero ahora van ganando a las tres. De las tres, estamos en minutos. Charlamos con ustedes un poco más. Ahora volvemos. Se viene otra transmisión. Ahora volvemos. En la teta de árbolón por otro lugar que está mejor, nos dijo acá. Mirá, Floxy dice, él es el puto amo. No, no. No, solamente tenemos amigos que nos ayudan, Floxy, nada más. No hay más mérito que ese. Bueno, vamos a comer a la gente. No la queremos demorar. Más tarde, próxima transmisión, estamos en Twitter, en vivo. Ahora sí, señor.